De la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas. Señor Presidente, antes de iniciar esta comparecencia, quisiera solicitarle que como esta es una comparecencia que se va a sustentar en documentos, usted nos permita que esta carpeta con los documentos, un ejemplar, sea entregado a la Secretaría de la Asamblea con la finalidad de que las y los señores asambleístas puedan acceder a esos documentos al final de la comparecencia o conforme lo soliciten. Está autorizado, señor fiscal. Señor Presidente, de conformidad con lo autorizado por usted, a medida que vayan ingresando las carpetas, se les irá entregando a las señoras y señores asambleístas. Gracias, señor Presidente. Señoras y señores asambleístas, ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan. Señor Presidente, hemos preparado además una ayuda visual para que pueda esta comparecencia ser seguida por todas y por todos ustedes. Y quiero agradecerle a usted y a los señores y las señoras asambleístas la posibilidad de conversar y de expresar aquello que ha sido motivo y aquello que es motivo de mi comparecencia. ¿Podemos empezar, por favor? No sé si el apoyo visual está listo. Quiero comenzar haciendo una cita a un escritor y filósofo alemán, Peter Slodersic, en su obra La Crítica de la Razón Cínica. Peter Slodersic dice, allí donde los encubrimientos son constitutivos de una cultura, allí donde la vida en sociedad está sometida a una coacción de mentira, en la expresión real de la verdad aparece un momento agresivo, un desnudamiento que no es bienvenido. Sin embargo, el impulso hacia el desvelamiento es a la larga el más fuerte. El pretender llegar, como dice el filósofo, a la verdad desnuda es uno de los motivos de la sensibilidad desesperada que quiere rasgar el velo de los convencionalismos, las mentiras, las abstracciones y las discreciones para acceder a la cosa. He sido convocado por ustedes, señoras y señores asambleístas, para dar una explicación, no solamente a la Asamblea, en este caso, como el representante de la ciudadanía, sino también a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan respecto del audio que fue desvelado por el Fiscal General. Pero para poder hacerlo, para que esto pueda tener coherencia, para que además este audio sea entendido en la condición en la que es expuesto y de lo que el Fiscal General del Estado, independientemente de quién sea su nombre, debe hacer, quiero primero presentarles a ustedes una línea del tiempo, una explicación detallada de qué es lo que ocurrió y qué es lo que ha ocurrido en el caso de la investigación que se lleva adelante por parte de la Fiscalía en contra del doctor Carlos Polizfagioni, ex Contralor General del Estado. Sin esta línea del tiempo en la que se cruzan hechos sustanciales, el audio, este audio que ha sido motivo de un enorme revuelo, deja de tener significado. Esta línea del tiempo, señoras y señores asambleístas, arranca, como es lógico, el 11 de mayo del 2017, cuando en el seno de esta Asamblea fui posicionado como Fiscal General del Estado. Y apenas fue un jueves 11 de mayo de 2017. Apenas dos días después, el sábado 13 de mayo de 2017, el ex Contralor, en ese entonces todavía Contralor General del Estado, abandona el país. Abandona el país y conforme se explicó en lo posterior por parte de sí mismo y de su defensa, supuestamente para atenderse una dolencia cardíaca. Sale del país el día sábado 13 de mayo de 2017, para atenderse supuestamente de una afección de salud, y regresa al Ecuador el día 23 de mayo de 2017. Y al volver al Ecuador, asiste a esta Asamblea Nacional al acto de posesión del señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno. Inmediatamente de cumplido este acto oficial, vuelve a salir del país el día 25 de mayo de 2017. Y que conforme ahora se encuentra plenamente comprobado, se encuentra en la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos. Una vez producido este hecho, en esta misma fracción del tiempo, acontece que la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones respecto de un grave caso judicial en la ciudad de Cuenca. ¿Qué implica además, o qué significaba además, la vinculación de funcionarios y exfuncionarios de dicho centro de rehabilitación? El primero de junio, desde la República Federativa del Brasil, cuando el Fiscal General del Estado accede a las primeras y certeras informaciones respecto de la trama de corrupción de Odebrecht, en un acto coordinado con distintas instancias de justicia, se dispone que se realicen allanamientos y detenciones de personas involucradas en esta trama. El 2 de junio, el 2 de junio de 2017, se produce en la investigación por el delito de concusión en contra del ex Contralor General del Estado, se produce el allanamiento de su domicilio y la recolección de evidencias y la recolección de elementos respecto de esta investigación penal. Y aquí, en esta línea del tiempo, llamo la atención a ustedes, señoras y señores asambleístas, y le llamo la atención a las y los ciudadanos. Aquí, cuando se produce el allanamiento, el 2 de junio de 2017 aparece por primera vez el supuesto e inexistente informe de gastos especiales de la Comisión del 30 de septiembre. Allí, en ese 2 de junio, cuando se hace el allanamiento del domicilio del doctor Pollitt, es cuando por primera vez todos los ecuatorianos, incluido quien, en este caso, les habla como fiscal general del Estado, llegamos a conocer de la supuesta existencia de un informe con indicios de responsabilidad penal. Esto, además, consta contenido en una declaración pública que la defensa del doctor Carlos Pollitt realiza desde la ciudad de Coyaquil, en la que dice que las investigaciones sobre el caso de Brecht que vincularían al Contralor son una retaliación del fiscal. Quisiera, por favor, que ustedes escuchen la fracción correspondiente del mencionado, de la mencionada rueda de prensa. ...actos de allanamiento dispuestos por la Fiscalía General del Estado se han producido en violación del debido proceso, justamente aprovechando de su ausencia. Por ejemplo, el sorteo no se ha efectuado y el expediente ha ido directamente a manos del juez nacional Luis Enríquez. Esa actitud evidencia la represalia que ha asumido el señor fiscal general por cuanto la Contraloría hace muy pocos días presentó en esa institución un informe con indicios de responsabilidad penal justamente en contra de su titular Carlos Baca. Remarquen ustedes, señora presidenta, remarquen ustedes, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, en este hecho que es esencial porque ustedes van a ver en esta línea del tiempo y el país va a conocer en esta línea del tiempo cómo cada vez que la Fiscalía General del Estado actuando en el cumplimiento de su mandato constitucional y legal tomaba decisiones respecto de graves actos de corrupción volvían a aparecer y volvían a aparecer estos ataques en contra del fiscal. paralelamente en ese tiempo también en el mes de junio por el impulso del señor ministro del interior magíster César Navas empieza la investigación procesal respecto de posibles actos de corrupción que involucrarían a funcionarios de dicho ministerio. y esto también es importante señalar por la forma en la que esta línea del tiempo concluye. El 4 de agosto continuamos con la línea del tiempo el 4 de agosto de 2017 la defensa técnica del doctor Carlos Pollitt Fagioni presenta un escrito en la Fiscalía General del Estado en la que el defensor técnico del doctor Pollitt renuncia a la defensa y este es un elemento también muy importante para que ustedes entiendan la magnitud y entiendan la dimensión de lo que estamos hablando. renuncia a la defensa señalando que se han producido profundas diferencias cito textualmente la parte correspondiente se han producido profundas diferencias con mi representado en cuanto a la estrategia y modo de afrontar los requerimientos de la defensa pues cito textualmente al abogado del doctor Pollitt el doctor Pollitt contrapone esperanzas y ofertas políticas a la evidente necesidad de abordar una defensa técnica 4 de agosto en esa misma en ese mismo mes podemos volver podemos volver a la línea del tiempo por favor en ese mismo mes se formulan cargos el 5 de agosto en contra del doctor Carlos Pollitt por el delito de concusión delito de concusión que implica la investigación y la judicialización de aproximadamente 10 millones de dólares recibidos de la empresa Oderbrecht pero además en ese caso de concusión en el que se formula cargos en contra del doctor Pollitt en ese mismo mes de agosto el 29 de agosto de 2017 para ser precisos se produce la vinculación del doctor Pollitt Fagioni a una investigación igualmente abierta por asociación ilícita en el mes de septiembre se producen tres hechos que son esenciales el primero es que con control jurisdiccional y a través del mecanismo que determina la ley se recibe el testimonio anticipado del señor José Conceizao Santos Filio ex superintendente de Oderbrecht en el que relato por relato va señalando como se produjo la red de sobornos de Oderbrecht y en uno de esos relatos para ser técnicamente preciso en dos de esos relatos señala al doctor Carlos Pollitt Fagioni como la persona que en dinero en efectivo y a través de transferencias a cuentas de compañías había recibido 10.1 millones de dólares pero ese mismo día el mismo día en el que el fiscal general del estado conjuntamente con el juez de la causa y con los abogados de la defensa de los procesados en ese entonces recibíamos el testimonio anticipado de esta persona ese mismo día se producía una diligencia judicial en la que intervino el fiscal general del estado para la desmaterialización y extracción de información remitida por el departamento de justicia de los estados unidos información que contenía y contiene las transacciones utilizadas las transacciones financieras que fueron efectuadas por Oderbrecht a distintos funcionarios e intermediarios en el ecuador y que fueron utilizadas a través de un sistema estructurado de sobornos denominado drowsis ese mismo día en el día en que se recibía este testimonio anticipado en horas de la tarde el fiscal acudía a criminalística en quito a extraer la información recibida por el departamento de justicia de los estados unidos esto también es un elemento esencial para que ustedes observen cómo hacia adelante se fueron produciendo se produjeron los hechos en ese mismo mes el fiscal general del estado recibe un impulso suscrito por más de 600 personas en el cual le solicitan al fiscal general del estado investigar hacer un control jurídico respecto de cómo se condujo un proceso que también laceró la conciencia nacional denominada denominado caso pases policiales que fue investigado por la doctora Tania Moreno Romero en el mes de octubre hago notar a ustedes que ocurrió el primero de octubre del año 2017 concluye la instrucción fiscal en la investigación por el delito de asociación ilícita caso que involucraba o caso que comprende además del ex contralor del señor ex vicepresidente constitucional de la república y de otros funcionarios e intermediarios en ese mismo día en el que concluye la instrucción fiscal el primero de octubre de 2017 el fiscal general del estado dispone la apertura de una investigación por el delito de lavado de activos en contra del doctor Carlos Pollitt Fagioni y de otras personas relacionadas a su entorno en ese mismo día en el que se cierra la investigación en la instrucción fiscal en ese mismo día se ordena la apertura de un una investigación por un proceso de lavado de activos en contra del doctor Pollitt allí también en el mes de octubre a 31 de octubre por pedido de la fiscalía del fiscal general se solicita a la corte nacional la vinculación de tres personas en el caso de concusión del doctor Pollitt se solicita la vinculación de tres personas la primera el señor John Pollitt hijo del ex contralor general del estado y de los representantes de dos compañías el uno de apellido Neme y el otro de apellido Isaías el siguiente mes el mes de noviembre en el mes de noviembre se produce se produce a partir del 8 de noviembre en una audiencia que se extiende hasta el 13 de noviembre del 2017 una audiencia judicial de cinco días se produce la audiencia preparatoria de juicio en el caso de asociación ilícita audiencia preparatoria de juicio que concluye con el llamado a juicio en contra del doctor Carlos Pollitt Fagioni ex contralor general del estado ese llamado a juicio no puede llegar a sentencia entre otras cosas porque encontrándose prófugo el delito de asociación ilícita no puede juzgarse en ausencia del condenado o del procesado pero en esta fecha a partir del 8 de noviembre hasta el 13 de noviembre la justicia recoge los elementos que había obtenido la fiscalía general del estado y llama a juicio al doctor Pollitt Fagioni y a otras personas más ese auto de llamamiento a juicio se produce como ustedes lo ven en la línea del tiempo y en los expedientes que les hemos hecho llegar el día 14 de noviembre del 2017 paralelamente en el mes de noviembre específicamente el 2 de noviembre de 2017 inicia la instrucción fiscal inicia por pedido de la fiscalía la instrucción fiscal que tenía por objeto comprobar o confirmar la participación de exfuncionarios del ministerio del interior en actos de corrupción que como lo he mencionado antes fue en virtud de una denuncia del señor ministro del interior adicionalmente conforme lo ha señalado el doctor Pollitt Fagioni prófugo desde Miami en este 22 de noviembre aparentemente se habría producido la conversación entre el señor Pollitt Fagioni y el señor presidente de la asamblea nacional audio al cual nos referiremos en el siguiente capítulo en esa misma fecha en esas mismas fechas una fiscal exactamente el 16 de noviembre de 2017 una fiscal la doctora Claudia Romero presenta una denuncia en la fiscalía por ser víctima de intimidaciones y por haber sido llamada al despacho de la doctora Tania Moreno Romero en compañía de una asesora del Ministerio del Interior a decirle que no debía formular cargos en la investigación a la que me he referido antes en ese mismo mes de noviembre el 24 de noviembre de 2017 señor presidente señoras y señores asambleístas empieza la audiencia de juicio en el caso de asociación ilícita mientras la Fiscalía General del Estado presentaba las pruebas testimoniales periciales que corresponden y documentales que corresponden a la justicia mientras nos encontrábamos en la audiencia para establecer ante un tribunal de la Corte Nacional de Justicia si el delito de asociación ilícita y la participación acusada por la Fiscalía estaba o no estaba fundamentada mientras estábamos en esa audiencia recibimos un segundo testimonio anticipado del señor José Conceizao Santos Filio ex superintendente de Odebrecht en el Ecuador pero esta vez en esta segunda ocasión el testimonio del señor Santos se restringió única y exclusivamente a cuáles fueron los acuerdos y la forma en la que se le entregó dinero al señor Poli en su condición de contralor para desvanecer 71 millones de dólares aproximadamente en glosas y para además emitir informes de una contraloría que en ese entonces agonizaba de informes de responsabilidad mínimos en contra de la empresa Odebrecht eso es lo que ocurría mientras el fiscal general en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia atendía a la audiencia de asociación ilícita y se suspendía esa audiencia para tomar este testimonio eso es lo que ocurría hasta finales de año el 5 de diciembre concluye la instrucción fiscal en contra por el delito de concusión en contra del doctor Carlos Poli Fagioni y al concluir al concluir quedaba el proceso en estado de dictarse una audiencia de llevarse a cabo una audiencia preparatoria de juicio y ya vamos a hablar sobre esa audiencia preparatoria de juicio en el en el en diciembre en el día 13 de diciembre se dicta la sentencia en el caso del proceso de asociación ilícita sentencia que es públicamente conocida pero además el 20 de diciembre del 2017 el fiscal general del estado presenta a la asamblea nacional un proyecto para la extinción de dominio un proyecto que lo que busca es que el estado ecuatoriano no el fiscal los ecuatorianos y las ecuatorianas tengan una herramienta jurídica que no se restrinja solamente a llevar a los culpables a prisión sino que además permita que sus bienes y fortunas sean extinguidas del dominio a favor de las ciudadanas y de los ciudadanos porque como en ese proyecto de ley como en ese proyecto de ley se persigue los bienes de origen ilícito ese proyecto de ley no está atado a la restricción jurídica de que para que a una persona se le pueda ordenar el comiso de bienes deba previamente existir una sentencia condenatoria ejecutoriada penal entonces hasta fines de año incluso el fiscal le pide a ustedes señores asambleístas que debatan esta ley que le den al país la herramienta no al fiscal porque los funcionarios públicos somos transitorios nuestra ética no es transitoria nuestras funciones si son transitorias y yo les he pedido a ustedes a ustedes señoras y señores asambleístas que debatan esta ley que la debatamos con profundidad que encontremos en ese proyecto de ley algo que pueda ser mejorado e incluso eventualmente algo que deba ser eliminado pero que el Estado ecuatoriano cuente con una herramienta que sea lo suficientemente garantista de derechos por una parte pero lo suficientemente severa para que los bienes las mansiones los yates los edificios los departamentos las cuentas sean incautadas y sean extinguidas en su dominio y aquí se produce además en este mes de diciembre otro hecho particular que debo señalarlo en virtud de que esto tiene que ver con la comparecencia y el audio y que además esto no sólo tiene que ver con la comparecencia y el audio sino también tiene que ver con el fiscal general del Estado el 26 de diciembre se produce una reunión públicamente recogida por los medios de comunicación en el cual el señor Fernando Villavicencio acude al despacho del señor presidente de la Asamblea Nacional y le entrega documentos según se ha conocido o según se hizo público documentos respecto de la trama de corrupción o supuesta corrupción en los contratos con Petrochina y esto lo dejo señalado porque a partir de este momento empieza nuevamente a aparecer en el debate y empieza nuevamente a aparecer ante la opinión pública aquello que en esta línea del tiempo les dije ocurrió el 2 de junio de 2017 que cuando el fiscal cumpliendo con su deber dispone el allanamiento del domicilio del excontralor aparece por primera vez aparece por primera vez el supuesto e inexistente informe con indicios de responsabilidad penal en contra de Carlos Baca en el mes de enero en el mes de enero el 11 de enero de 2018 cuando todo el país había sido convocado a reflexionar sobre una consulta popular planteada por el señor presidente constitucional de la república el 11 de enero de 2018 se presenta en un portal focus del señor Fernando Villavicencio un reportaje denominado el peculado del fiscal general el peculado del fiscal general al que se agregan en este portal y en otro se agregan copias de un supuesto informe que habría datado del 23 de diciembre del 2016 y que tendría que ver supuestamente con el peculado que ha cometido el fiscal Baca cuando fue presidente de la comisión del 30 de septiembre en eso deben ustedes saber que inmediatamente de publicado el señor Villavicencio Fernando Villavicencio con los mismos documentos que exhibe el doctor Pollitt ahora el señor Fernando Villavicencio y el señor Andrés Paez comparecen ante la fiscal doctora Tania Moreno Romero y presentan las copias simples para que con esas copias simples se realice supuestamente un acto urgente urgente en el que se diga o se le pregunte a la Contraloría si efectivamente estas copias que ni ellos mismos determinan si son o no auténticas efectivamente existen y que es lo que ocurre ocurre señor presidente y señoras y señores asambleístas que en menos de 24 horas el 16 de enero de 2018 la doctora Tania Moreno Romero fiscal provincial de Pichincha fiscal general subrogante abre una indagación por el peculado del fiscal general eso es esa es una cuestión esencial y esta es una cuestión esencial conforme lo veremos más adelante pero aquí hay una cosa que quiero adelantarme en la línea del tiempo los ecuatorianos deben saber usted señor presidente y señoras y señores asambleístas deben saber por qué el apuro cuál era la urgencia la urgencia era que el día jueves que el día jueves 18 de enero de 2018 estaba convocada por la corte nacional la audiencia preparatoria de juicio en contra del doctor Carlos Polli de su hijo y de otras dos personas más entonces el 15 de enero piden un acto urgente el señor Fernando Villavicencio menos de 24 horas después la fiscal Tania Moreno me abre una investigación por peculado y ocurre algo además muy interesante el 17 de enero el día anterior en la víspera de la audiencia que se tenía que escenificar para llevar a juicio para que el juez en base a los elementos de convicción de fiscalía llame a juicio al doctor Carlos Polli el día anterior el abogado del doctor Carlos Polli el día anterior a la audiencia en las vísperas de la audiencia el 17 de enero presenta un escrito no al fiscal Carlos Baca a la doctora Tania Moreno Romero pidiéndole que me excuse pidiéndole que me excuse de continuar conociendo el caso del doctor Carlos Polli Fagioni diciendo que he perdido la objetividad porque tengo un indicio de responsabilidad penal en mi contra a pesar de la maniobra en la que evidentemente no se quería que el fiscal lleve ante la justicia estos hechos la audiencia efectivamente se instala y la audiencia efectivamente concluye con el llamamiento a juicio por concusión en contra del doctor Carlos Polli Fagioni y de su hijo señores que pasa en el mes de febrero paralelamente a la renovación parcial de los señores jueces y juezas de la corte nacional que representó un resorteo de los trámites y de los procesos paralelamente a eso cuando se produce esta renovación parcial y en consecuencia es esa la razón por la cual todavía no se ha llamado a juicio al doctor Carlos Polli no se ha convocado a la audiencia de juicio del doctor Carlos Polli Fagioni hay un factor adicional en ese mismo mes que es muy importante en mi condición de fiscal general del estado en cooperación con la fiscalía general del estado de Colombia con oficiales de la más alta graduación de las fuerzas armadas y con oficiales de la más alta graduación de la policía nacional nos desplazamos a la ciudad de Bogotá Colombia a recabar información sobre temas muy sensibles para la seguridad pública y para la estabilidad y la seguridad de toda la zona de la frontera norte y también del país y mientras el fiscal general se encontraba fuera del país la doctora Tania Moreno Romero acude a la Corte Nacional y se abstiene de acusar al señor Fernando Villavicencio se abstiene de acusarlo en una investigación que había tomado varios años y en la que se había llamado a juicio al señor Villavicencio por haber develado información secreta el 26 de febrero de 2018 el 26 de febrero de 2018 señor presidente señoras y señores asambleístas encontrándose no sólo el fiscal general del estado en riesgo inminente el ciudadano el padre de familia el hermano en grave riesgo al ser comunicado a través de un parte policial de la existencia de un audio yo no guardo silencio las investigaciones sobre ese audio se encuentran ya enderezadas se encuentran ya en trámite pero ese 26 de febrero no guardo silencio porque cuando se obra con transparencia y con legitimidad lo más sencillo para el fiscal general lo más sencillo para quien busca obtener una ventaja de eso habría sido el silencio habría sido llegar y decir que grave esto que explicación tenemos no está en juego sólo la integridad del fiscal general y ya vamos a hablar del audio estaba también en juego la integridad de una institución a la que tengo el honor de representar más de tres mil novecientos funcionarios más de tres mil novecientos fiscales secretarios asistentes peritos secretarias personal de apoyo no es el silencio el camino y claro el fiscal general del estado hace público un audio en el que como víctima se hablan de bajárselo y lo que ocurre es que quince minutos después de concluida quince minutos después de concluida la desvelación del audio la doctora Tania Moreno me abre un segundo proceso penal una segunda investigación penal una investigación penal supuestamente por fraude procesal y tres horas más tarde antes de las dos de la tarde de ese mismo día me abre una tercera investigación penal esta vez supuestamente por el incumplimiento de una orden de un reintegro de un funcionario que ocurrió en el año dos mil quince dos años antes siquiera de ser fiscal general en la tarde de ese día el país recordará que el señor presidente de la asamblea dijo al país tener los documentos originales del supuesto e inexistente indicio de responsabilidad penal el país recordará y ustedes señoras y señores asambleístas recordará además que al decir que tenía los originales los iba a poner en manos de la justicia esa es la línea del tiempo esto es lo que el fiscal general del estado ha hecho esto es lo que Carlos Baca Mancheno puede decir con la frente en alto y puede decir con total convicción hemos hecho lo correcto por eso aparecen estos informes por eso desde Miami se muestran informes por eso se abren indagaciones en menos de 15 minutos no una dos tres indagaciones en contra del fiscal y entonces por eso no puedo hablar del audio no podía hablar del audio ante usted señor presidente y ante ustedes señores asambleístas y ante el país que nos escucha no podía hablar del audio sin que ustedes tengan todos los antecedentes todos los antecedentes de lo que ha hecho la fiscalía y todos los antecedentes de lo que ha hecho el señor Carlos Polis Fagioni vamos con el audio señoras y señores asambleístas los fiscales los fiscales no están para cumplir ni para hacer acuerdos y yo no los he hecho y ni los haré y mucho menos con un prófugo de la justicia los fiscales están para investigar y para acusar o archivar no están para acordar nada yo no he acordado nada y en la línea del tiempo que les acabo de exponer la mejor demostración de que no he pactado ni acordado nada de que no le he faltado a mi palabra con acuerdos de nada están allí los hechos no los argumentos porque yo podría venir con muchos argumentos pero no he venido con argumentos ante el seno de la asamblea nacional y por intermedio de la asamblea nacional ante el seno del país yo no he venido con argumentos he venido con hechos y he venido con documentos que demuestran esos hechos yo no acuerdo ni pacto nada con nadie y si eso es motivo del disgusto o del gusto de unos o de otros a mí me tiene sin cuidado yo soy un hombre que va a seguir haciendo lo correcto mientras sea fiscal general del estado vamos con la siguiente parte pero pero al final yo no sé o sea yo no sé a quién está respondiendo este rato pero él está jugando en su cancha porque porque él también quiere ser presidente de la república carajo no me digas señor presidente señoras y señores asambleístas la pregunta que se hacen el señor presidente de la asamblea nacional y el ex contralor general del estado es a quién está respondiendo vaca esa es la pregunta ¿a quién responde vaca? ya no sé a quién responde vaca no sabemos a quién responde vaca yo le voy a contestar a quién responde vaca ponga por favor la siguiente lámina permítame citar algo en esta comparecencia señor presidente señores asambleístas voy a hacer tres citas textuales la primera ya la hice de un escritor y filósofo alemán y otras dos más que son de mi padre del doctor Washington vaca Bartelotti y esta es la primera de las citas la legitimidad de los operadores de justicia no proviene de la denominación de su cargo ni de cuán alto o importante es el nivel en el que se encuentran cumpliendo sus funciones sino en cuanto al sentido concordante con sus actuaciones y la ética pública los procesos judiciales núcleo esencial de la razón de ser de la justicia tienen su propia ética que no puede acusar diferencias y menos tener fines opuestos o caminar en dirección distinta a la ética pública señor excontralor ciudadanos señor presidente de la asamblea a esto respondo yo a esto respondo yo a que no importa cuál sea el cargo la función que desempeñe yo le respondo a la ética así es como fui formado y así es como me he mantenido sin mancha porque yo le respondo a la ética yo no le respondo a nadie más sigamos sí 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 oye como él maneja esos temas y el hermano maneja los del tema electoral entonces ellos tienen una una fuerte presencia ahí pero pero definitivamente tenemos que bajarle no nos queda más él no puede ser fiscal hasta hasta finales de este año permítanme volver a la línea del tiempo el doctor Pauli Fagioni dice que esta conversación se ha llevado a cabo el 22 de noviembre no puede ser fiscal hasta fines de año permítanme volver a la línea del tiempo que se discutía desde el 22 de noviembre hasta fines de año ustedes lo acaban de escuchar yo se los he dicho y no se los he dicho simplemente como un argumento se los he dicho con las evidencias y las pruebas de que esto es así que se jugaba hasta fin de año que se jugaba hasta fin de año para que el fiscal tengan que bajarlo hasta fin de año se jugaba el cierre de la instrucción fiscal de concusión en contra de Carlos Pauli Fagioni el inicio de la audiencia de juicio en el caso de asociación ilícita la sentencia del caso de asociación ilícita y la convocatoria a una audiencia preparatoria de juicio en el caso de concusión hasta finales de año hasta finales de año y permítanme aquí hacer esta segunda cita yo no te he defraudado padre familia esposa hijos ciudadanos no les he defraudado y permítanme entonces hacer esta tercera cita escrita a propósito de un 10 de agosto de 1809 mi padre decía la conducta de los hombres revela la estructura del alma la clave es el hermetismo intelectual nadie sospecha siquiera cuál es el elemento sutil en el que viven las ideas auténticas muchos quieren la verdad pero no quieren aceptar las condiciones y los supuestos de la verdad por eso las conspiraciones siempre se gestan en las catacumbas de la sociedad y no afloran sino cuando éste les ha creado el clima que se lo permita y se mueven entre la victoria o el cadalso vamos al siguiente corte perfecto oye dime dime una cosa este el documento lo tengo listo allá no ya ya ok procedo porque ya el otro el otro ya no existe te acuerdas el que se mandó donde la amiga no ese ya no ese ya no existe ok y el y el que estaba en la contra también ya no hay no ya no hay ya no hay ya pero yo tengo todo porque yo tengo recepción yo tengo todo la amiga la amiga porque el otro el otro ya no existe te acuerdas el que se mandó donde la amiga la amiga señor presidente señoras y señores asambleístas se encuentra en investigación en la Fiscalía General del Estado muchas gracias se encuentra en investigación en la Fiscalía General del Estado un tema muy delicado que fue investigado precisamente por la doctora Tania Moreno Romero el caso denominado Estrella Dorada o Pases Policiales y este es un tema que el encontrándose en la sede en la sede de investigación es un tema sobre el cual podemos referir en términos generales de hechos y no personas pero quiero llamar su atención sobre lo que consta en el expediente público sobre lo que consta en la sentencia de este caso y lo que consta en la sentencia de este caso es que una de las personas que pedían pases policiales era precisamente la doctora Tania Moreno Romero mi única cito a uno de los procesados como les he dicho no voy a citar nombres mi única mención es encontrar la verdad la verdad histórica seis llamadas que me hizo la fiscal señora Tania Moreno donde me solicitó dos insistencias de pases le envió al comando general al teniente Paredes para que tramite dos insistencias también me pidió que le ayude a Paredes a que no lo saquen de una vivienda fiscal y yo le he servido porque supongo que el favor que ella me pidió no ha de haber cobrado el peculado de Vaca el peculado de Vaca abierto en menos de 24 horas el peculado de Vaca cuando esto está en investigación gracias el peculado de Vaca una persona que a uno de los implicados le llamaba a pedirle pases policiales es la persona que investigó los casos policiales y que condenó los pasos policiales otro dice que han sacado a 385 policías que no pasaron las pruebas de confianza y que han puesto a otros 385 aspirantes que no pasaron las pruebas de confianza otro dice llegó a la cárcel y como también estaba ahí un ciudadano se me acerca al segundo día en el que yo estaba en la mesa y me dice perdóneme mi comandante general porque yo le reclamo y le digo como puede ser tan mentiroso tan cínico es que me obligaron a mentir quien te obligó no le puedo decir es de bien arriba me obligaron a mentir tienes que decirme es de la fiscalía y del ministerio del interior bajo la condición de que liberen a su esposa de que estaba en la lista de los más buscados el peculado del fiscal general otra persona dice vienen a la casa de mi madre y el coronel fulano de tal le llevan a mi madre y le traen a Quito y le llevan al despacho del ministro del interior y en el lugar se encuentra la doctora Tania Moreno y ella sabe que es verdad a toda mi familia le persiguieron en una segunda vez del coronel tal y mi mamá suben con mi tío y llegan a Quito y a mi tío le bajan y le llevan a mi mamá solas le llevaba a un lugar oscuro y ahí llega la fiscal Tania Moreno y llega a hacer una segunda negociación y así podríamos citar otros extractos de temas muy relevantes pero siguiente por favor pero resulta la siguiente lámina por favor resulta que el 16 de enero a las 12 del día se me abre una indagación previa por peculado sobre las bases de documentos que le entrega el señor Fernando Villavicencio y el señor Andrés Páez a la doctora Tania Moreno a las 9 y 45 del 26 de febrero cuando el fiscal desvela el audio se abre un segundo proceso una segunda investigación y a las 13 y 55 menos de tres horas más tarde se abre una tercera investigación y a todos los pedidos que ha hecho Fiscalía General pidiendo información sobre este caso todos han sido con evasivas negados vamos con el siguiente corte ya ya perfecto él en realidad el único apoyo que tenía era el de podríamos que decir el de este Guzmán correcto por ahí estaban haciendo algún algún vínculo con ahí estaban haciendo algún vínculo con con el con el con el actual presidente pero pero definitivamente ellos ese es el único vínculo que tienen pero pero vaca es un peligro o sea vaca simplemente no vaca es un peligro actualmente el despacho del fiscal general del estado lleva adelante investigaciones sobre lavado de activo redes de corrupción violación de derechos humanos crimen organizado delitos de lesa humanidad tráficos de influencias y redes de extorsión yo me pregunto y les pregunto a usted señor presidente y señores asambleístas ¿por qué vaca es un peligro? ¿por qué el fiscal es un peligro? ¿por qué tenía que estar fuera de su cargo hasta finales de año? ¿por qué? a mí no me corresponde a mí no me corresponde dar respuesta a esa pregunta pero lo que sí queda claro y seguirá quedando claro mientras sea fiscal general del estado es que no pacto no acuerdo no arreglo no negocio y hago lo que tengo que hacer aún al costo personal humano institucional o familiar que eso signifique yo no he venido con imposturas yo no he venido con argumentos vamos al siguiente corte Pepe pero mire este caso que acaban de sacar hermano que yo saqué los indicios penales en el tema que acaban de la fiscalía no acusa ni al constructor ni a Wally Parson ni a Bravo ni a Alex Bravo y a cuatro más lo deja solo a Capaya y Capaya el juez tuvo que eliminarlo porque ya no tuvo pues el contratista ya no hay otros elementos que él que él tenía que responder entonces imagínate tú desvinculan a toda la mafia que cobró el dinero y lo dejaban solito a Capaya con el fin de que sabían sabían perfectamente que el juez tenía que archivar claro es evidente que ellos incluso con el propio parece que ellos han llegado a una negociación pero total Pepe cuando ese tipo hace el testimonio anticipado mira lo que habla viejo si mira ese malo prepararon totalmente viejo y solo le pregunta y Rafael Correa habló con usted tiene que ver algo no 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 es nada que ver nada que ver señor presidente señoras señores asambleístas esta fracción del diálogo tiene algunas cosas interesantes la primera es que el señor ex contralor el doctor Pollitt se refiere a un caso sobre la empresa Worley Parson y sobre algunas otras personas investigadas en ese expediente y nos da la sensación y le da la sensación a quien escucha este audio por primera vez le da a uno la sensación de que aquí existió algo extraño y vamos a ver qué es lo que sucedió de extraño nota de prensa Carlos Pareja y Anuseli abandona el Ecuador el 28 de septiembre del 2016 28 de septiembre del 2016 es muy importante remarcar en esta fecha 28 de septiembre de 2016 vamos a la siguiente lámina aquí está el cuadro señor presidente señores asambleístas aquí está el cuadro de los informes con indicios de responsabilidad penal de la era Pollitt respecto de Worley Parson respecto de Carlos Pareja y Anuseli y otras personas más y fíjense ustedes en el cuadro que tendrán ustedes en su carpeta y para quienes nos no tienen la posibilidad de acceder a los documentos a quienes nos escuchan y nos miran todos los informes todos los informes del doctor Pollitt son cuando el señor Capay estaba fuera del país cuando ya estaba prófugo cuando ya había decidido abandonar el país 28 de octubre 16 de noviembre 29 de noviembre 21 de diciembre del 2016 10 de enero 10 de febrero 30 de marzo 13 de marzo 13 de marzo y 8 de mayo peculado 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 cuando estaba fuera del país en la administración en la reconstitución de la Contraloría General del Estado en la refundación de la Contraloría General del Estado hay otros tres informes adicionales enviados por el doctor Pablo Sely Contralor General del Estado peculado y dos por tráfico de influencias le expresé al país mi desacuerdo público con la abstención de este proceso que no se encontraba ni se encuentra en el despacho del fiscal general pero yo le llamo la atención al país de que quien tiene que resolver sobre esa abstención de acuerdo con derecho es la doctora Tania Moreno Romero vamos hacia adelante Carlos tú me das coordenadas yo mando una persona mía de las bravas y empiezo a procesar eso obviamente escúchame un ratito Pepe sabes que a mí se me facilita te acuerdas el chiquito él te va a entregar todo ya podrías indicarle cómo y él va inmediatamente donde me digan ustedes ya y eso puede ser cuando el día mismo inmediatamente en una hora dos horas tú ya lo conoces y todo pues hermano sí sí estamos claros en eso ya ok ojo le acabo de decir que esto es un compromiso conmigo contigo sí yo lo único que ya está a la altura del partido me vale verga lo que le pase es a Neymer yo el domingo estoy allá nos tomamos un café y no te olvides de mi cita médica esa huevada no no ya está listo Pepito un abrazo fuerte pana ya un abrazo chao chao ok señor presidente señoras señores asambleístas poco puedo aportar poco puedo aportar sobre la terminología poco puedo aportar sobre la fraseología y poco puedo aportar sobre el código de comunicación de esta parte que es la parte final del audio poco tal vez nada pero lo que yo sí puedo aportar es en decirles a ustedes que todo lo que consta en ese audio no solamente que parece ser auténtico sino que todo lo que consta en ese audio se cumplió al pie de la letra al pie de la letra y tanto se cumplió al pie de la letra que empezaron a aparecer me supongo que a esta persona a la que se refieren en el audio como el chiquito supongo que esta persona cumplió el cometido del doctor Pollitt y entregó los documentos y los documentos empezaron a aparecer como hojas volantes en el portal del señor Villavicencio después de la reunión con el señor presidente de la asamblea en el portal Focus en los actos urgentes y después de los actos urgentes empezaron a aparecer las indagaciones por peculado porque va que es un peligro porque va que hasta fin de año tiene que irse porque va que es un miserable poco puedo aportar sobre la frasiología de esa parte final del audio si puedo decirles que la triste constatación de todo esto es que todas y cada una de las palabras dichas allí desafortunadamente se han cumplido quiero señor presidente señores asambleístas ya que en este tema relacionado y directamente con el audio se ha hablado respecto de la comisión del 30 de septiembre de la cual yo fui su presidente creo que esto es relacionado con el audio esencial también informarle a usted a las y los señores asambleístas y a los ciudadanos independientemente independientemente por favor la siguiente independientemente de cualquier clase de calificación que no corresponde a una calificación de derecho o jurídica independientemente independientemente de cualquier calificación cuál fue el balance de los hechos ocurridos del 30 de septiembre de 2010 el balance fue señor presidente y señores asambleístas señoras y señores asambleístas cinco personas muertas 22 provincias paralizadas un centenar de heridos y la destrucción de bienes tanto públicos como privados ese fue el balance en una sociedad en una sociedad democrática un hecho de esta naturaleza en la que hay cinco personas muertas un centenar de heridos destrucción de bienes paralización de más del 90% de las provincias bloqueo de vías y de avenidas y de calles y destrucción de bienes públicos y privados en cualquier democracia en cualquier país habría significado la apertura de investigaciones judiciales más allá de las valoraciones de investigaciones políticas que podían haberse llevado a cabo pero como se ha dicho tratando de inducir a engaño a los ciudadanos como se ha dicho tratando de inducir a engaño a la sociedad pero principalmente como se ha dicho tratando de inducir a engaño a las y los servidores policiales del país de que la comisión se creó para perseguir personas de que se han editado y alterado videos yo tengo la obligación igualmente aquí con documentos de demostrar a usted señor presidente y a ustedes señoras y señores asambleístas cuál es la realidad judicial respecto de esto sobre todo el 30 de septiembre se han abierto 69 casos 69 casos 65 de los 69 por favor ciudadanas y ciudadanos señoras y señores asambleístas señor presidente 65 de los 69 casos sobre el 30 de septiembre se abrieron y se investigaron antes de la comisión del 30 de septiembre antes de la conformación de la comisión del 30 de septiembre y con posterioridad a la creación de la comisión se investigaron cuatro casos no vamos a dar detalles porque son detalles procesales pero de los cuatro casos tres fueron archivados tres de los cuatro fueron archivados y solamente uno continúa en indagación previa en virtud de que no se puede atribuir responsabilidad para poder formular cargos pero claro como dice el contralor como señala el perdón el ex contralor como los como señala el ex contralor de que esa comisión fue creada para manipular videos para meter a la cárcel a inocentes para perseguir a los opositores políticos que todo eso fue una infamia que todo eso fue una mentira tengo la obligación de decirles a ustedes esta es la realidad de los 69 casos 65 fueron abiertos e investigados antes de la comisión eso es lo que se decía vamos a la siguiente quiero también aclarar algo relacionado con algunos de los denominados casos emblemáticos del 30 de septiembre en el que fueron investigados o fueron investigados de investigadas personas de relevancia social y política el señor Fidel Araujo fue indultado el señor coronel César Carrión fue declarado inocente la señora Mary Zamora fue declarada inocente en el caso del señor Darwin Panchi que es un clase de las fuerzas armadas que fue acribillado a bala en el caso del soldado Darwin Panchi en la virtud de la imposibilidad de determinar a quien pertenecía la bala asesina fueron absueltos los acusados en el caso del señor Froilán Jiménez del valiente heroico policía Germán Froilán Jiménez el asesino no ha sido identificado en el caso del señor Jacinto Cortés y del señor Calderón tampoco han sido identificados y en el caso finalmente también de Ecuador TV el proceso fue declarado prescrito entonces esto es lo que ocurrió respecto de la investigación judicial del 30 de septiembre vamos a la siguiente la próxima pero cuáles eran las competencias de esta comisión vamos a empezar desde el final ninguna la comisión no tuvo ninguna capacidad ninguna capacidad judicial no tuvo ninguna participación judicial en ningún proceso nunca y lo digo categórica y enfáticamente nunca la comisión presentó un escrito un audio un video o algo pero además esta comisión que no tuvo competencias judiciales esta comisión conforme lo determina el decreto ejecutivo que lo creó era una comisión que debía poner todos los recaudos de su investigación al entregarlos a la fiscalía general del estado fueron siempre operadores de justicia con respeto a las garantías del debido proceso con contradicción y con publicidad los que llevaron adelante las investigaciones judiciales no fue la comisión del 30 de septiembre y la comisión entregó su informe de resultados tanto al señor fiscal general del estado de entonces como también al señor presidente de la república de ese entonces investigó como queda dicho desde la primera lámina respecto de este tema investigó un tema de seguridad nacional porque además en cualquier democracia insisto en el que hay eventos que provocan la muerte de cinco personas un centenar de heridos 22 de 24 provincias levantadas alzadas más destrucción de bienes públicos y privados privación de prestación de servicios interrupción de carreteras en cualquier lugar del mundo en cualquier sociedad democrática del mundo eso es un tema de seguridad nacional la comisión como tal se apoyó en fuentes de diversa naturaleza los propios medios de comunicación entrevistas realizadas documentos públicos entre los cuales incluso estaban documentos públicos de la misma asamblea nacional y las actas de sucesiones además como les he dicho ni se denunció ni se judicializó absolutamente nada de lo relativo a la comisión del 30 de septiembre y nunca se presentó un solo escrito respecto a este tema quiero concluir me han pasado una nota respecto del tiempo quiero concluir señor presidente señoras y señores asambleístas quiero concluir con una última reflexión y es la reflexión sobre la institucionalidad bajo ningún punto de vista desde ninguna perspectiva y bajo ningún punto de vista este es un tema personal ni es un tema personal entiendo para el señor presidente de la asamblea ni es un tema personal para quien les habla como fiscal general del estado este es un tema de institucionalidad y vamos a ver en esta institucionalidad que es lo que ocurre tenemos una función ejecutiva que gobierna tenemos una función ejecutiva elegida democráticamente y que está en el ejercicio del gobierno una función ejecutiva que toma decisiones respecto del área de sus competencias tenemos una función electoral que hasta hace pocos hasta hace pocas semanas cumplió con su trabajo y fue la que organizó e hizo el trabajo de recabar la voluntad popular en una consulta tenemos tenemos una función judicial tenemos una función judicial que está todos los días cumpliendo con su trabajo incluida en esta como parte de la función judicial a la fiscalía general del estado tenemos una función de transparencia y control social que uno en cuyo uno de sus órganos es el consejo de participación ciudadano y control social de transición que ha sido designado precisamente por ustedes pero además tenemos en este órgano de control tenemos a la Contraloría General del Estado ustedes pueden reflexionar muchísimo sobre los argumentos pero en el momento en que uno reflexiona sobre los argumentos siempre tiene que aterrizar sobre los hechos resulta que en toda la trama de Oderbrecht no hubo indicios de responsabilidad penal excepto ahora cuando hay un nuevo Contralor General del Estado centenares de millones de dólares nunca fueron observados hoy tenemos una función también de control y de transparencia que funciona y tenemos una función legislativa que funciona esta comparecencia mía esta comparecencia al pleno de la Asamblea Nacional es la mejor demostración de que la Asamblea funciona de que en el ejercicio de las competencias constitucionales de la Asamblea la Asamblea funciona entonces aquí si vamos a hablar de institucionalidad debemos por completo olvidar quienes son las personas y debemos por completo concentrarnos a cuáles son las funciones que los ciudadanos y las ciudadanas esperan de esos funcionarios cuáles son las competencias que tienen que ejercer esos funcionarios y esas funcionarias para dignificar la función pública lo demás son nombres pero en cualquier democracia en cualquier lugar del mundo un funcionario de una institución no puede hablar de bajarse al funcionario que está precisamente investigando al prófugo de la justicia eso no es institucionalidad pero tampoco es un problema personal bajo ningún punto de vista es un problema personal es un tema institucional que hemos hecho desde el 11 de mayo cinco minutos más y concluimos señor presidente señores asambleístas dentro del plazo y de las horas previstas por ustedes que hemos hecho desde el 11 de mayo de 2017 cuando asumimos la función de la fiscalía general del estado establecimos un plan estratégico para los próximos seis años con cuatro objetivos importantes y con cuatro objetivos esenciales para la prestación del servicio de justicia a los ciudadanos y las ciudadanas objetivo uno fortalecer la capacidad de investigación preprocesal y procesal penal para sancionar los delitos y evitar la impunidad dos brindar un servicio integral de atención a la ciudadanía con énfasis en víctimas y testigos para garantizar sus derechos tres promover la transparencia institucional para incrementar la confianza ciudadana en la justicia penal y cuarto un eje de fortalecimiento institucional en el eje de fortalecimiento institucional se ha convocado en conjunto con el consejo de la judicatura un concurso público nacional con más de 13 mil postulantes para llenar 400 vacantes de fiscales en los próximos años se ingresó de manera prácticamente inmediata al inicio de mi gestión se consiguió el financiamiento de 28 partidas de agentes fiscales y de 115 servidores misionales de la fiscalía se evaluaron a 2 mil 648 funcionarios y además se inició el proceso de evaluación de los fiscales provinciales y se hizo una capacitación a más de 3 mil 30 funcionarios en el área de transparencia y lucha contra la corrupción el fiscal general del estado creó la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción el mismo día de su posesión cuando aquí en esta asamblea señor presidente señoras y señores asambleístas hice un juramento a mi país a mi familia a mi esposa a mis hijos a mi pasado y a mi futuro luchar de manera implacable en contra de los corruptos el mismo día de mi posesión creamos la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción creamos la unidad fortalecimos la unidad que ya se encontraba creada pero le fortalecimos a la unidad de lavado de activos creamos una unidad especializada de investigación de personas desaparecidas creamos esto además ampliándole a un radio de más de 10 provincias creamos una unidad de investigación de delitos aduaneros y tributarios y finalmente creamos una unidad permanente de coordinación seguimiento y apoyo a las investigaciones en los delitos de violencia sexual en contra de niños niñas y adolescentes en estos 10 meses porque hoy tengo el privilegio de hablar ante usted señor presidente y señores asambleístas y tengo el privilegio de hablar ante los ciudadanos yo respondo por una gestión de 10 meses hicimos una fuerza de tarea para luchar en contra de la corrupción una fuerza de tarea conformada por inicialmente 11 fiscales hoy están en esa fuerza de tarea 17 fiscales hombres y mujeres valientes del país que pertenecen a distintas unidades especializadas bajo la conducción de la fiscalía hemos propendido una investigación altamente técnica de hechos delictivos y en eso hemos fortalecido relación bilateral con Estados Unidos con Suiza con Panamá con Colombia con Chile con Brasil eso es lo que hemos hecho pero además en el estricto apego y respeto a las competencias constitucionales hemos tenido la más amplia y fructífera coordinación con el Ministerio del Interior con el Servicio de Rentas Internas con el Servicio Nacional de Aduanas con la Unidad de Análisis Financiero UAFE con el Ministerio de Justicia es decir eso es de esa manera solo sistémicamente se puede combatir la corrupción y en el tercero hemos incluido bajo los estándares de selección del más alto nivel a expertos analistas en temas de petróleos seguros delitos financieros y contratación pública pero además y finalmente permítame en insistir señor presidente y señores asambleístas les hemos pedido a ustedes y quiero dejar nuevamente en claro les hemos pedido a ustedes señor presidente señores asambleístas que le extiendan una mano al país no al fiscal discutan debatan aporten pero un país sin una ley que permita que los dineros obtenidos de actividades ilícitas puedan ser extinguidos es un país que se queda en la prehistoria penal este es un país en el cual requerimos con suma urgencia una ley de extinción de dominio una ley que permita que los bienes obtenidos insisto de manera ilícita o como parte del crimen organizado de la corrupción regresen a manos de todos los ecuatorianos y de las ecuatorianas señor presidente señoras y señores asambleístas el cumplimiento del deber el cumplimiento del deber normalmente suele tener grandes contrariedades porque en el incumplimiento del deber están las delicias de las negociaciones los pactos o los acuerdos el cumplimiento del deber suele exigir de los hombres mostrar la madera de la que están hechos y suele además el cumplimiento del deber suele ser el camino más peligroso en el que una espada apunta al estómago y una espada apunta a la espalda quiero dejar constancia de mi agradecimiento a usted señor presidente señoras y señores asambleístas porque esta comparecencia permite que el fiscal general del estado y el ciudadano puedan explicarle a ustedes cuál ha sido el camino del cumplimiento de su deber señor presidente señoras y señores asambleístas señoras y señores asambleístas vamos a hacer un receso de 15 minutos hasta cumplir lo establecido está previsto que a las 17 horas esté compareciendo aquí el presidente de la asamblea tomado nota señor presidente se suspende la sesión 15 minutos de la asambleístas